El de la izquierda soy yo, el día que salía para Malvinas, el 12 de abril, y ya llegamos a la una de la mañana a Malvinas, salimos de un vuelo de Palomar a Río Gallego y de ahí otro vuelo a Malvinas, salimos de acá a las nueve de la noche, y nos comían los moquitos. No puedo creer que a veces haya gente inconsciente, no se den cuenta, y en casa van a estar mejor que como estuve yo en Malvinas. Quedamos una posición ahí en Puerto Argentino, donde nos dividimos para el lado del mar, para el lado del aeropuerto y para el otro lado, para el lado de la ruta que ahí también estaba yo. Es como que esa fue la posición final, y ahí quedamos. Había que hacer otra vez los pozos, la tierra muy húmeda, donde vos ponés un dedo pasado de largo, lleno de ratitas chiquitas de sal de frío, así que convivíamos con ella. Imaginá los primeros días, sin papel higiénico y quería ir al baño, y bueno, la arrancamos de esa manera, salí tipo porteño, qué sé yo de eso. Imaginá que fue una locura, bueno, había que empezar a acostumbrar, es una vida que la gente es como que nada más imagina la guerra, pero hay muchas cosas en la parte personal de uno que es tremendo, viste. Y tal fue, así sucedió, y creo que esto arrancó cuatro y media, cinco de la mañana, los primeros ataques. Y bueno, mi vida la primera vez, yo como todos, escuchamos los primeros bombazos. Imaginá cómo se me pronunció, digo, cagamos, esto no era joda. Y está hasta ahí, la íbamos llevando, teníamos un tanque donde sacábamos agua, justo le pega al tanque, nos quedamos sin agua. Dos personas, lo más chico posible, y apenas podías de la cintura a la cabeza, la altura. Más de eso no podías estar porque era más peligroso, las bombas y todo, era más peligroso todavía. Entonces tenía que ser chico el lugar. Y eran dos cuerpos ahí para dormir, de ancho y de largo, hasta donde llegaban justo los pies. Cuando más o menos la cosa estaba de día, sacábamos un poco la bolsa de dormir para que se freque un poco, porque se ventile, porque abajo era toda una humedad tremenda. Logramos poner un tacho, esos 200 litros de kerosene vacío, obviamente, le hicimos una ventanita y metíamos los tepes. Los tepes son la tierra con raíces, ellos lo usan como si fuera para calentarse. Esos tanques los sacábamos de los Roland, que eran las misileras. Las misileras tenían muchos tanques de esos que usaban su combustible, y cuando quedaban vacíos a un costador, lo agarrábamos y lo metíamos en el pozo. Y un día a la mañana salgo del pozo y veo toda chimenea de abajo la tierra. Y eso hacía que los ingleses sepan de las posiciones. Así que nos hicieron apagar todo, urgente, estábamos locos, pero ¿qué sabíamos nosotros? Mirá que esos lados que éramos, cero profesional, obviamente. Esperando a las 4 de la tarde siempre la única comida, que era la marmita como si fuera algún guiso que hacían ellos. Y cigarrillo cero, cada tanto aparecía uno. El mercado negro existía. Explicame cómo hacía uno para traerme harina o azúcar. ¿De dónde lo sacaban? Eso es el mismo alimento nuestro. Algún militar hacía negocio con nosotros. Lo menos posible salir de noche. Nosotros teníamos al principio esos láser que se ven de noche, nocturno, ¿viste? No me acuerdo cómo se les llama. El visor nocturno. Y lo usaban nada más el soldado que estaba de guardia. Eran blanco y negro. Después sacaron la pila y lo tuvimos que tirar, si no sabía más. Ni pila teníamos para eso. Los ingleses cuando venían tenían uno cada uno. Llegó un momento que te acostumbras tanto, que yo, por ejemplo, jugaba con un compañero que falleció. Jugábamos al ajedrez, un ajedrez chiquito que había antes de plástico, y jugábamos al aire libre. Y venían los bambiones bombardeando y nos quedábamos. Cuando gritaban, por más que me escondas y me tenga que caer la bomba, me caía igual. O sea, ya estamos acostumbrados y he decidido a morir. Ya no nos importaba. Mirá vos a qué nivel llega el ser humano, ¿no? Tengo la foto del grupo que fuimos. Este fue el segundo día que estábamos allá. El primero de la fila de parados, de izquierda a derecha, el primero. Cuando ya estamos en el ataque final, cuando estamos por entrar ya cuerpo a cuerpo, ya todos preparados, no podíamos caminar, ya había bajado 18 kilos, ya los pies trincheras, ya estábamos jugados. Y justo me acuerdo que estábamos ahí a las 11 de la mañana del día 14 de junio, cuando veíamos que venían bajando los argentinos ya bombardeados, los ingleses atrás, íbamos nosotros para volver a entrar nosotros en combate, se paró todo ahí. ¿Qué pasó? dijimos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nos empezamos a mirar todo, ya no caían más bombas, toda la noche silbando las bombas por la cabeza y las balas que nos pasaban. Y ahora, ¿qué pasó? No entendíamos nada, no entendíamos nada, y después por la radio, ese teléfono militar, avisan que cese hostilidades, que bajemos las armas, que se terminó el combate. Y yo creo que ese mensaje es eso que no te lo esperás, porque vos decís, ya está, matar o morir, y de repente te pasa un montón de cosas por la cabeza, vuelvo a casa a ver a mamá, el que vuelve a ver a sus hijos, la angustia, y la angustia de haber perdido la guerra, después de todo esto perdimos, y empecé todos llorando, todos llorando, oficiales, suboficiales, soldados, todos nos pusimos a llorar que nos mirábamos y no podíamos parar. Estoy con mi hijo, mis viejos, bueno, pobre, no los tengo, estoy con mis hermanas, tenemos una casa grande, digo, incluso digo, pobre, la gente que tiene un ambiente, vive en un ambiente, los que viven en una pensión, no pueden ver ni el cielo, digo, estamos, pero estoy, ¿sabés dónde estoy? Ahora en el reino estoy, del placer acá, tengo todo, cigarrillos, tele, radio, comunicado, tenemos celulares, imagínate, no había una puta comunicación, antes con los seres queridos, mi vieja me acuerdo que me había dicho, que cuando, una de las cartas que mandé, ella pensó, hasta que llegó la carta, qué sé yo si te mataron después, me decía mi vieja, o sea, no quería ni en la misma carta que yo le mandé, claro, así que mirá vos, pobre vieja, que quedó traumada de por vida, son dolores que quedan, y allá en Malvinas no sabíamos cuándo terminaba, sabés lo que viví con la incertidumbre, que no sabés cuándo termina eso, ni cómo va a terminar, acá medianamente, bueno, 15 días se va a terminar, y de a poquito iremos avanzando, y va a haber algunos cambios, hay una esperanza, ya, ya estábamos muertos, estábamos muertos sin saber nada, ni cuándo volvíamos, ni nada, así que esto, para los veteranos, por lo menos, es un juego de niños, esto le transmitimos a amigos y familia, obviamente. Salí a hacer compras el otro día, y veo toda la gente charlando, como si no pasara nada, viste, entonces vienes tan enojado, se te acerca, no, no me hables, no me hables, quedate lejos, no nos acerquemos, vine a comprar algo para comer, y nada, no puedo creer que a veces, haya gente inconsciente, no se den cuenta, en casa van a estar mejor, que como estuve yo en Malvinas. Ahí te estoy mandando estas fotos, la de arriba es cuando estábamos prisioneros, en el Norland, que nos traían para acá, así volvimos, esta es la parte de abajo del barco, la foto primera, y la otra es el Norland, el barco que nos trajeron. en ese montón de gente, en esa foto en el barco, arriba de esos containers, nos custodiaban los ingleses, que una vez, en un momento a uno se les escapó un tiro, que lo sacaron cagando de ahí.